Esta mañana, Editorial por Pablo Rossi. No es broma que, digo, se acaban las palabras, se acaban los adjetivos, se acaban las metáforas. Cuando las cosas se tornan tan obvias. Y creo que la Argentina está en un momento de obviedades máximas. Simplemente cito la columna de Carlos Pañi de ayer. Economía inviable. ¿Un país inviable? A ver, siempre recuerdo, y voy a recurrir a él, cuando las obviedades son tan importantes. El pisero se levanta todos los días para ver el precio de la harina, si le trajeron la bolsa de la harina, el queso, la muzarella, si está, la levadura, y tiene que hacer pizzas. El ferretero abre la persiana, acomoda las tuercas, los tornillos, la llave inglesa, y dice, espero que vengan clientes. Esa es la vida que continúa para todo el mundo. Después vemos si el país es inviable y la economía nos estrola de nuevo. Pero lo cierto es que se están haciendo cosas obvias. Es como lo que nos pasa es un déjà vu mezclado con crónica de un descalabro anunciado. Y va pasando. Está en línea el profe Juan Carlos de Pablo. Hola Juan Carlos, ¿cómo estás? Buen día. ¿Qué tal? Acá, en la ruedita del hámster. ¿Vos cómo estás? Sí, querido, estoy mucho mejor con los de River, que mañana están preocupados. Ya sabía. Qué agrandado que están los de Vélez ahora. Sí, sí, están. Que lo trajeron... Obviamente no presentarse a la cara. Es que lo trajeron a Godín. Ahora, miró vos. Qué agrandado. Bueno, te deseo lo mejor, cruzando los dedos acá. Que no juega Godín. No juega Godín todavía. Bueno, profe, ¿y ahora cómo seguimos? ¿Qué pasa con los precios, con el CEPO, al financiamiento de las importaciones? No, vamos, vamos, Pacito. Este gobierno tiene un enfoque administrativo con respecto al segmento oficial del mercado cambiario. ¿Qué es un enfoque administrativo? Vos asignás los turnos en hospital. Todos los días tenés 10 turnos. Y tenés una cola de 42 tipos. A los primeros 10 le das el turno. Y de la 11 en adelante decís, vení mañana. A ver, resulta que un día te falta un doctor y en vez de 10 tenés que asignar 9. Al que le ibas a dar le decís, vení mañana, pibe. O vienen más doctores y entonces asignás 12. Así funciona. ¿Sabés qué es lo que vos tenés en la Argentina? Lo que vos tenés en la Argentina es un conjunto de compatriotas nuestros que no tienen más remedio que vender dólares en el segmento oficial y tenés un conjunto de tipos que están demandando, ¿no? Y asignás en base, digamos así, a eso. Ahora, en esa lista de los tipos que demandan, hay incorporaciones. El Banco Central no le puede decir a los tipos que van a importar gas, ah, no, disculpadme, no, acá no está previsto el aumento del precio internacional de gas, así que pícatela, no, el tipo tiene prioridad, obviamente. Si vos tenés prioridad, entonces en la lista de los que pensabas asignar, a todos los demás los tenés que correr para abajo. Esta es la esencia de esta comunicación 7532 del Banco Central, ocho páginas, chino básico, no soy un experto, tenés que consultar con alguien experto a ver exactamente qué es lo que dice, pero digamos, ese es básicamente, digamos así, el espíritu, ¿no? Bueno, recién charlaba con Martín Cabrales, el rubro del café, tenés que comprar el café, en Brasil, en Colombia, en Sudáfrica, donde sea, pero el resto lo podés sustituir, el resto lo podés amañar, pero eso no. O sea, ¿qué hace el que no tiene el cupo para comprar grano de café? No tiene el cupo de dólares, va y los consigue en otra parte. Suponemos que los consigue, los consigue a un precio mucho más alto. ¿El final de la ecuación qué es? ¿Eso pasa a precio? Ya, tomemos el caso de, digamos, primero, ¿con qué criterio vos vas a decir esto va para abajo o no? Porque cada uno tiene sus criterios, a mí me puede decir, no, sin café no, pero frenemos las motos de alta gama, los partidos de la GD quieren subsidiar la GD y grabar el fútbol y todo así. Porque, insisto, cuando el criterio es administrativo, ahí vos estás peleando quién integra la lista, quién primero, quién después, quién esto, quién el otro, y te vas a encontrar, desde el punto de vista práctico, y no me meto en el tema de las coimas, nada más que por la confección de una lista con cosas sorprendentes. Porque de repente vas a ver que, ¿cómo? Y digo cualquier cosa. ¿Siguen importando perfumes franceses y dejaron sin arandelas a una fábrica de Córdoba? Digamos, te vas a encontrar con ese tipo de cosas. Entonces, ahora, sigamos con café. Ponele que al tipo del café le dice, no, pará, no te vendo más, fenómeno. Bueno, entonces el tipo va a decir, bueno, vamos a entrar el café a precio blue y te lo va a cobrar. Ahora, algunos van a tomar café, otros van a cobrar menos café, porque hay una cosa que se llama la curva de demanda. Exacto. Tengo que saberlo. Exacto. Con lo cual, inflación y recesión a partir de esto, más complicado. Son dos cosas, son dos cosas. El golpe sobre los precios es una cosa, digamos así, evidente. La intensidad se verá. Fíjate vos que la comunicación esta del Banco Central diría hasta el 30 de septiembre. No sabemos si es hasta el 30 de septiembre o no, cosas parecidas. Bueno, ponerle que sí. El tema recesivo. Acá, otra vez, vamos a ver con qué criterio, si vos querés, vas asignando cada una de las pocas dólares que, digamos, que te quedan. Vas a contestar insumos, vas a contestar bienes capital, qué vas a hacer con bienes de consumo, qué vas a hacer con las tarjetas de gastos en dólares, ¿entendés? Porque eso va a depender de cuántas cosas estás frenando desde el punto de vista de lo que es la producción local. Es muy fácil decir, estos son los criterios, pero después hay que llevarlo a la práctica. Te lo llevo a cualquiera. Por ejemplo, tomárteme la segmentación de tarifas. Yo leo el otro día el decreto, ¿no? El decreto dice que si vos querés seguir recibiendo los subsidios, vas a tener que llevar un formulario que se lo vas a mandar a la Secretaría de Planeamiento Energético. Deben ser unos ingenieros que saben de energía, cosas por el estilo. Ahora, de cómo verificar la vera de millones, porque ¿cuántos clientes tienen los tipos que distribuyen energía más gas? Millones. Es decir, la Secretaría está ahora va a decir millones de solicitudes y un conjunto de iluminados va a tener que decir si le están mintiendo o le están diciendo la verdad. Vos te das cuenta que desde el punto de vista práctico es un dolor de cabeza realmente fenomenal. Desde el punto de vista práctico es un Estado, ahí sí coincido con Pañi, un Estado inviable, porque tenés que tener una burocracia, para el nivel de exigencia, una burocracia virtuosa, que eso no existe. Sabemos que no existe. Escúchame, la FIP, que tiene mucho más años, cosas por el estilo, no puede lidiar con un nivel de 40% de economía informal, en IVA, ganancias, cosas por el estilo. Te imaginas a estos tipos que, como digo, no los conozco, pero profesionalmente están preparados para otra cosa. No para verificar si el señor Pablo Rossi, cuando le manda la cosa, es cierto los indicadores que el ingreso que le pone o que no tiene estrellate. ¿Cómo lo sabe? Ahora, vamos un poquito más a la madre del borrego, Juan Carlos. Este Banco Central, con este Ministro de Economía, con este equipo económico, con este presidente, en este momento del gobierno de Alberto Fernández, ¿tiene chances de recuperar reservas? ¿De acumular reservas? ¿Querés que te diga algo? ¿Pero qué gira en la reserva? Brillante. Brillante, ya sé. Me corriste el arco. ¿Pero qué gira en la reserva? ¡Brillante! El Fondo Monetario le dijo que tenga... El Fondo Monetario no existe, olvidémonos, dejémonos de pavear con todo esto. Acordate que el acuerdo con el Fondo, lo dije mil veces, está basado en que ya nos dieron la guita y nunca le vamos a pagar. Entonces, saquemos el fondo de la discusión. ¿Para qué quiere reserva Banco Central? Contame. Porque insisto, acordate que el manejo del segmento oficial es un manejo administrativo, no un manejo de mercado. Entonces, no le pongamos análisis de mercado a un análisis administrativo. Bueno, a ver, muy interesante lo que me provocas, otra pregunta. ¿Vos querés decir que en todo caso lo que hay que hacer de raíz es modificar el sistema cambiario? Por ejemplo, porque mientras vos tengas este dólar oficial con un dólar blue y un contado con liquidación, con la brecha que está, obviamente que el Banco Central se transforma en un peaje administrativo de los dólares. ¿Vos querés aplicar criterios de normalidad a una situación peculiar? Escuchame una cosa. Nosotros tenemos un gobierno cuyo poder ejecutivo hoy nadie le cree nada. No tenés un equipo económico, tenés individualidades paralizadas, excepto cuando no tenés más remedio. No tenés condiciones de hacer nada. El otro día, en la reunión de la A.E.A., Migoya creo que se llama, estuvo genial cuando el tipo, ¿sabés lo que dijo? Dijo una obviedad importantísima, ¿sabés lo que dijo? Dijo, si los funcionarios no saben qué hacer, no hagan nada. Eso es una genialidad, te das cuenta, porque lo que le tenemos que decir a este gobierno, negro, estás debilitado, nadie te cree, qué sé cuánto, no trates encima de complicarla con chifladura, con locura. El señor Bumán se quedó afónico hace un tiempo, quería poner un impuesto a la renta inesperada, pero ahora lo que nos hemos dado cuenta es que también tenemos costos inesperados. Y la verdad es que no sabemos si el neto es positivo o negativo. Con eso de la mesa, entonces lo que digo es, hablo, lo mejor que nos puede pasar es esto. De acá a fin de 2023, de acá es para abajo, no para arriba. Pero no hago pronóstico, a mí me dicen bien la IP, pero yo qué sé. Ah, pero Juan Carlos, Virginia, yo te quiero preguntar por eso, porque el Banco Central, Pelle, abiertamente está prometiendo que va a emitir todo lo que sea necesario para defender la curva de los bonos en pesos, no importa. El mensaje es, voy a emitir lo que haga falta. ¿No es medio explosivo ese mensaje en este contexto de importaciones? No hablo de ni cinco de pelota a las opiniones. Yo creo que hoy tenés una discusión, supongo, no soy un experto, ¿no? Tenés una discusión entre el Tesoro, el Banco Central y los bancos y las instituciones, que van a ver qué hacemos con esto, qué hacemos con esto. Ahí la preocupación es si mi tía Carlota, escuchando todo eso, dice, ché, nene, ¿qué es el depósito que yo tengo en el banco en la esquina? Que alguien me dijo que el banco compró el Elix, ¿me va a pasar algo? Y poné que la duda la lleva a mi tía Carlota a no renovar parte de los depósitos. Ahí, ahí es donde vas a tener precipitación. ¿Por qué? Porque eso le va a obligar al Banco Central a monetizar una parte de los vencimientos. ¿Para qué? Y porque tenés que tener liquidez en los bancos. No hago pronóstico, pero digo, eso es lo que vos tenés que mirar con particular atención. El resto va a ser una negociación entre profesionales, que obviamente no es gratis. El otro día, Raúl Fosantáñez lo escuché en televisión, estuvo brillante. Argentina no emite deuda en pesos, emite deuda en ser, que no es lo mismo. Sí, o sea, emite inflación, deuda con inflación. Pero es una cosa elemental, con esta tasa de inflación pensar que la deuda en pesos no es un problema, es no pensar, punto. Pero yo insisto en esto, no tenés un poder ejecutivo con alguna credibilidad. No tenés un equipo con... no tenés nada. Es Juan Carlos para... No le pidas política. Yo lo estaba escuchando, ahora todo el mundo se pone de moda fábrica, ¿no? Cuando agarró un tipo de cambio lo pasó de 6 a 8. Fue una enelateralidad y se lo comió un precio a gran velocidad. ¿Por qué? Porque la gente lo que se dio cuenta es que eso no era una política económica. ¿Entendés? Vos no podés hacer un cambio de régimen cambiario como unilateralidad. Tenés que ponerlo dentro de una política económica, dentro de un gobierno creíble. Y vos no tenés nada de eso. Entonces la respuesta es ese tipo de comunicación. Las que van afuera no las metás al arco, decía un técnico, ¿te acordás? Efectivamente. Eso también es, digamos, brillante. No te pido, te pido que las que van afuera no las metás al arco. Te mando un abrazo, Juan Carlos, como siempre. Gracias. Chao. Juan Carlos de Pablo. Podcast Radio Rivadavia AM630. Todo el día.